Los invitamos a que asistan Este sábado y domingo 2021 de abril Va a ser una gran carrera Que lleguen temprano Un ambiente 100% familiar Y bueno, ahí los esperamos Que vengan a divertirse con toda la familia Va a ser un placer tenerlos acá con todos nosotros Los invitamos a que nos acompañen a la Queretana 200 Gracias 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 Gracias